Activación el código sagrado. 691. Código para abrir caminos. Realizamos tres respiraciones profundas, con la inhalación llevamos a nuestro ser luz, amor, tranquilidad, paz. Con la exhalación removemos de nuestro ser todo pensamiento inarmónico, tristeza, coraje, frustración. Visualizamos una luz blanca que entra por nuestra cabeza y va bajando llenándonos de pura luz, de pura vibración armónica. De paz absoluta, disolvemos y transmitimos todo lo que nos impide fluir en la vida. 691. Disuelvemos y transmitimos las experiencias limitantes. 691. Activamos con conciencia el código sagrado que nos abre los caminos. 691. Yo soy la libertad de Dios. 691. Por toda energía codificada que nos impide fluir. 691. Somos la abundancia y la plenitud. 691. Nuestro infinito poder transforma nuestra realidad en abundancia. 691. Creamos diariamente experiencias positivas para nuestra vida y para otros. 691. Disfrutamos de una vida de éxito y bienestar en todas las áreas. 691. Transmitimos todo dolor en felicidad, toda carencia en opulencia. 691. Dios nos abre todos los caminos para vivir en plenitud y abundancia. 691. Todos nuestros caminos se abren para mayor bien. 691. Los obstáculos se convierten en maravillosas oportunidades. 691. Nuestros días nos ayudan en nuestro proceso de evolución yo confío. 691. Somos un canal puro y perfecto de la energía divina. 691. Impactamos la vida de otros de manera positiva en cada paso que damos. 691. Todas las puertas se abren para permitirnos avanzar en nuestro propósito de vida. 691. Nuestros bienes son eternos e infinitos. 691. La abundancia creativa de ideas nos permite avanzar sin retrasos. 691. Vivimos en paz, alegría, amor y gratitud. 691. Somos un reflejo de Dios en cada acto que realizamos. 691. Los recursos fluyen en nuestra vida de forma inesperada. 691. Las situaciones desfavorables trabajan para nuestro bien más alto. 691. Vivimos libre de preocupaciones Dios nos sostiene. 691. Construimos puentes de amor para alcanzar nuestras metas. 691. Nos reconocemos como seres espirituales disfrutando de libertad plena. 691. Nuestro poder creativo encuentra siempre las soluciones correctas. 691. Solo creamos las oportunidades que nos favorecen a mí y a otros. 691. Yo soy el camino y estoy siempre abierto a nuevas experiencias. 691. Nos sentimos seguros en cada experiencia que transmitimos. 691. Liberamos el miedo y lo transmitimos en fe y confianza. 691. Soltamos nuestros patrones mentales limitantes. 691. Amamos nuestra vida. Vivimos en plenitud. 691. Disfrutamos cada experiencia en nuestro camino. 691. Confiamos en los seres espirituales que siempre nos apoyan en el amor. 691. Liberamos ataduras kármicas en energías de amor. 691. Nuestro camino está lleno de oportunidades perfectas para nuestro crecimiento. 691. Elegimos las experiencias que manifiestan el bien común. 691. Todo se soluciona favorablemente para todos y todos los involucrados. 691. Respetamos el orden universal que siempre está en equilibrio. 691. Los obstáculos se disuelven y fluimos con alegría en la vida. 691. Vivimos nuestro presente con conciencia de las oportunidades para nuestro espíritu. 691. Los recursos e ideas fluyen de manera natural y automática. 691. 691. Las puertas y los caminos siempre están abiertos para nosotros. 691. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pues somos reflejo de Dios. 691.